Si, ahí va, pero que te pasa, decime que te pasa pajarito Que te pasa pajarito, que has dejado de cantar Tu piquito ya no suena y hace muchas primaveras que no puede ni silbar Que te pasa pajarito, que has dejado de volar Ya no sos tan elegante, ya no eres como antes, ya la cosa no va más Paja, paja, pajarito, paja, paja, pajarón Tu silbido es muy bajito y no se escucha tu canción Paja, paja, pajarito, paja, paja, pajarón Hoy tu vuelo es muy bajito y ya no sos ningún avión Pero que te pasa, que te pasa pajarito que ya no bailas con el tincho Si Que te pasa pajarito, que has dejado de cantar Tu piquito ya no suena y hace muchas primaveras que no puede ni silbar Que te pasa pajarito, que has dejado de volar Ya no sos tan elegante, ya no eres como antes, ya la cosa no va más Paja, paja, pajarito, paja, paja, pajarón Tu silbido es muy bajito y no se escucha tu canción Paja, paja, pajarito, paja, paja, pajarón Hoy tu vuelo es muy bajito y ya no sos ningún avión Si Si Ahí me va a gustar Desde Córdoba para todo el país ¿Sabes quién suena? El tincho, papá Para toda la gente de la FM Impacto de Sebastián Elcano Si Ahí va Paja, paja, pajarito, paja, paja, pajarón Tu silbido es muy bajito y no se escucha tu canción Paja, paja, pajarito, paja, paja, pajarón Hoy tu vuelo es muy bajito y ya no sos ningún avión Si Para que lo bailen los clásicos Ahí va Si, si Vamos que se va